Ignacio, buenas tardes. Primero que nada, preguntarte sobre el duelo del domingo, si bien son tres puntos más, la importancia de que se juegue en casa, pero por lo que representa América, no solamente en la capital, sino a nivel nacional, es un partido diferente también para ustedes como futbolistas, es decir, se le juega diferente, quizá con más adrenalina, más concentración, con más garras, se le juega diferente a la América, o ustedes salen a hacer los que entrenaron sin importar el rival. Hola, buenas tardes. La verdad, nosotros salimos como hemos salido en estos tres partidos, sin mirar al rival, todos son buenos, y nosotros salimos a enfrentarlo a nuestra manera, a cómo entrenamos, porque a Tigre y a Cruz Azul les fuimos igual como fuimos a Mazatlán. Así que la idea de nuestro juego es salir a presionar y salir y dejar los tres puntos acá en casa, acá en Torreón. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ignacio. ¿Qué tan complicado puede ser este equipo de la América para ustedes el próximo domingo, ya que ustedes tienen unas bajas importantes, que les ha pegado mucho, no nada más ahorita en este inicio del torneo, sino el torneo anterior, pero tú cómo ves esa parte del grupo de poder refrendar lo que han hecho en casa, de ser una casa imbatible y poder sacar tres puntos importantísimos y seguir sumando, más allá de independientemente del rival que viene, que es un rival de la enteraquía como la América? Sí, tú mismo lo dices. Hemos sacado de seis puntos del local, lo hemos sacado a los seis. La idea nuestra es seguir con esa mentalidad. Los puntos que se tienen que jugar acá en Torreón se tienen que caer acá. Tenemos que hacernos muy fuertes acá en Torreón. Y con las bajas, como lo estás diciendo, ha sufrido muchas lesiones acá, Santos, del torneo anterior. Y ahora más, que se nos fue Diego Valdés, H, lateral derecho. Así que hay gente para que los pueda sustituir y los va a hacer de muy buena manera. Así que hay que estar confiados y el domingo hay que dejar los tres puntos acá. Berto, Berto. Sí, buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo va tu adaptación a este nuevo equipo? ¿Cómo has visto a tus compañeros? ¿Y cómo va la idea futbolística de Guillermo Almada? ¿Cómo la has asimilado? Hola, buenas tardes. Bien, bien, la verdad. El profe Guillermo lleva ya, va a entrar dos años acá, le ha ido muy bien. Y siempre ha tenido la misma idea del planteamiento de juego, que es salir a presionar arriba, no importa el equipo. Y eso es lo que le ha dado resultados y siempre ha estado en Ligia. Así que hay que seguir en la misma senda. Y con el grupo bien, un grupo muy joven, muchos compañeros, muy humildes y mucha alegría. Así que me han acogido muy bien acá del club. Daniela. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras tú ahorita? ¿Cómo estás viendo la situación en cuestión de la competencia interna dentro del equipo? Hola, Daniela. La verdad que bien. Sumado minutos, el primer partido fue poco, después ya el profe me ha dado más continuidad. Y en lo personal, bien. Tengo compañeros que tienen mucha calidad y si ellos aumentan su mejora individual, me va a servir a mí para poder mejorar yo también. Y sobre los minutos, hay que esperar nomás que se dé la posibilidad para poder jugar de titular o si no, sumar la mayor cantidad de minutos, pero que todo sea en beneficio al equipo. Sí, de este lado. Nuevamente, si se puede, Ignacio, con las bajas que ha tenido el club, mismo desde que inició el torneo, ahora por COVID Ayrton, que no ha podido tener participación. Diego Valdés, ya lo decías, Jonathan. De pronto empezamos a esperar a lo mejor más de ciertas figuras, ¿no? El caso de Otero, que está contribuyendo. Tú llegaste como refuerzo. ¿Se te puede exigir más ante las tantas bajas que está teniendo el club? ¿O simplemente aportas tu granito de arena? ¿O tomas la responsabilidad, quizá, de decir, estamos teniendo tantas bajas, tengo que dar un extra? La verdad es que todos podemos dar siempre un porcentaje más. No debemos quedarnos con lo que uno puede hacer, sino que siempre hay que buscar algo más. Y sobre las bajas, sí, está Adrián, igual, afuera. Es un tremendo jugador. Forache, está Orrantia. Y son jugadores que entran y dan su granito de arena o pueden dar más. Y se ha reflejado en los partidos, en el momento de que ellos entren en el segundo tiempo o como recambio.